La Asamblea Nacional Constituyente elegirá este martes al nuevo presidente de la instancia, tras la salida de Delphi Rodríguez quien asumió la vicepresidencia ejecutiva de la República. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la Comisión de Trabajadores de la ANC, Francisco Torrealba, propuso que el cargo lo tome el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. La primera vicepresidencia está en manos de Tania Díaz, y la segunda está bajo la conducción de Elvis Amoroso. Mañana a las 3 de la tarde elegiremos a la persona que quedará como presidente de la ANC. Un cargo de gran responsabilidad que supo ocupar cabalmente a Rodríguez Bení que desde nuestra perspectiva debería asumir un hombre leal y digno hijo de Chávez como arroba dicabellor arroba anc barra baja bella arroba partido PSUV Francisco Torrealba arroba Torrealba 18 de junio de 2018.